Ya la rueda se formó, ya la rueda se formó, que ya la rueda se formó, ya la rueda se formó. El bombón, trompetas, se prenden las velas, el bombón, trompetas, se prenden las velas, suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó. Huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó. Huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó. Huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó. Huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó. Huepa suena el bombón, ya la trompeta cantó, se prendieron velas y la alegría llegó.